Yo a partir del análisis literario que él me explica, yo dije yo quiero ser escritora. Le gracias a ese profesor que me va a visitar toda la feria, yo soy escritora. ¿Cuál es la otra pregunta? Vayan, los de Niña Bella se los llevan a un bebé. ¿En qué se inspiró para hacer la novela de familia? Muchos padres de familia habían perdido el trabajo. Y una niña como de 11 años me dijo que su papá lo habían despedido del trabajo y que te habían tenido que mudar una casa muy fea que ella me hubiera. De ahí yo saco la novela de Niña Bella. Vamos a ver. ¿Por qué es esa niña? Bueno, yo quería poner la niña como el protagonista. Una amiga me dice, ponle niña bonita. Digo, en el reto no te dicen bonita. Cuando se encuentran con una muchacha bien bella, así como que, dicen, ¿cómo estás bella? ¿No es así? Ellos no usan la palabra bonita, la usan los españoles. ¿Cómo estás bonita? Dicen los españoles. Aquí en los bastios dicen bella. Y otra pregunta para ver. ¿Los Ángeles del Olvido es una novela? ¿Están hechos reales? Los Ángeles del Olvido, yo estaba en chistrés y llega un niño de 9 años y me pide trabajo. Yo soy incapaz de darle trabajo a un niño. Le digo, ¿por qué tienes que trabajar? Me dice, porque si no recodo 5 dólares, mi padrastro no me deja ir a la escuela. Le pregunté el nombre Jairo, que es el Jairo de la novela. Yo creo en los argumentos. Se lo comento a mi cuñada Aileen, dice, eso no es nada. En Tonusí hay un niño de 11 años que no sabe leer ni escribir porque la madre lo abandonó y el papá se lo lleva al monte. Ahí surgen los personajes de Mongutito. Y lo demás es creación literaria. ¿De dónde se hace los números de los personajes aquí? Bueno, esta es una pregunta de escritora, muy buena pregunta. Mira, yo tengo el argumento, salen los personajes y yo me imagino una niña de pelo castaño, bonita, delgada y yo hago el retrato físico. Cuando me lo imagino, digo, ¿cómo se te llama? ¿Cómo se te llama Isabel? Isabela. Y me llega a la mente, Isabela, digo, me contestó el personaje, le pongo Isabela. Otra pregunta, pero no es de la tuña bella, que es del orgullo de las otras leyes. ¿De qué se va? Están bien. Bueno, un niño de 11, 10 años, llega a la feria y me dice, escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Digo, no puedo. Dice, claro que puede si usted es mi escritora favorita. Digo, voy a intentarlo, dice, con eso me basta. Si lo intenta, lo logra. ¿Qué pasa? Que yo llego a la casa, yo vivo sola y cuando voy a abrir la puerta, oigo, digo, pero si yo vivo sola, ¿quién está hablando ahí? Yo abro la puerta con tanto miedo, yo tengo un espejo. Y en el espejo vi la bruja que está en la portada del murmullo de la sombra. Aquí está, aquí está, aquí está. Vi esto. Llego corriendo al cuarto y tengo un espejo de cuerpo entero. Y vi la bruja de cuerpo entero. Me arropé de pie a cabeza. Y cuando me pasa el miedo, digo, ya tengo el título, el murmullo de la sombra. ¿Cuál fue su primera novela escrita y qué la hizo escribir? Caminos y encuentros. Fue una promesa que yo hice en los tiempos de la dictadura. Yo pertenecía a un grupo de mujeres civilistas que luchamos por la democracia, por la paz y la libertad. Y yo le hice la promesa al grupo. Mi primera novela va a narrar esta época de la historia. Pero miren, los llevé reventados, los muchachos más pequeños, sí, díganme. ¿En los dos de los caminos y encuentros por qué coloca el ruedo de la guía? Porque en ese tiempo, eran los tiempos de Noriega, ustedes no habían ni nacido. Y él usaba muchos elementos esotéricos. Entonces, esos eran los elementos de la época. Bueno, los grandes, ¿qué pasó? Vamos a ver. Cuando creó la novela de la que se sacaba sobre el bullying, ¿en qué se basó? Yo iba llegando, yo iba caminando por una acera de véneto. Y en el busco les guía, había tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo desde la acera puse orden, yo, cada uno para su puesto, si no subo, el chofer estaba haciendo un mandado. Subo y ustedes van a ver lo que les va a pasar. Los manos son flojos. El niño se incorpora, se arregla los lentecitos y hace así. Me partió el corazón. La tristeza en la cara de ese niño. ¿Saben por qué el bullying prospera? Por la complacencia de todos los espectadores que le celebran la gracia al acosador. Ellos se engavillan para hacer el mal. Y los vuelos no nos unimos para defender a los más lejos. Pero mañana, ese que se rió puede ser la víctima. Yo grito desde el silencio porque muchos están amenazados. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. No se debe permitir el bullying. Y cuando ustedes leen la novela, ven la capacidad de perdón de Jorge. Que es capaz de perdonar a su agresor y defenderlo. Y entonces después él cambia al verla para merecer la amistad de Jorge. Cuando usted era pequeño, ¿usted quería ser escritora? Desde los 10 años. Yo leía muchísimo. En los recreos, jamás salía un recreo. Yo me quedaba leyendo, sentada en la primera banca. Por eso estoy escritora. No se pregunta. Una pregunta. ¿Libros se basan en hechos reales o en reyes? De todo. Hechos reales, noticias, sueños, conversaciones con personas. Cualquier cosa que encuentre resonancia en mi corazón, yo puedo hacer un libro. A mí si me piden un libro y a mí no siento que ese tema llega a mi corazón, no lo hago. No, porque no siente esa inspiración. Tiene que tener esa resonancia en mí. ¿Y qué se inspiró? ¿Eso fue la raíz de lo que era? La raíz de lo que era fue en el sueño. Yo sueño que estoy en Italia, que voy a un cementerio. Me detengo, sonido en un autónomo. Aquí estoy enterrada yo. Pero la mujer de la lápida había muerto 500 años antes de que nacen. Sí. ¿Y de todos sus libros que ha escrito, cuál le ha gustado más? Vida de compromiso. La historia de mi madre, educadora por 30 años, que dio amor a la educación y a su familia, fundándola en valores y educando a sus estudiantes. Y ahí está el testimonio de sus hijos y de sus estudiantes. Vida de compromiso. ¿Por qué la donación de la mebre? ¿Por qué? La donación de la mebre. ¿Por qué? La donación de la mebre. Porque los que tienen ese tipo de leucemia solo sobreviven la mitad, por eso Jairo muere. Y la única alternativa es la donación de la mebre. De un familiar que sea fin. En el libro de Niña Vega, ¿de dónde sacó la canción Niña Vega? Yo la hice. Yo le había dicho a un reguecero que me la hiciera y termino yo la novela y no me la había hecho. Le digo a un chico de San Miguelito, ¿cómo se hace un regue? Dice, se cuenta una historia y se repite un coro. Yo la puedo hacer. Entonces, yo hice el regue, un niño le hizo música, pero hubo alguien mejor. Un niño de nueve años que cantaba reggae, que el papá le hizo la música y él hizo otra letra. Y en una de las partes dice, yo soy tu héroe personal del gueto. Y eso me encantó a mí, que le dijo a la Niña Bella. Busquen la canción de Niña Bella en YouTube y ahí está la canción. Mira qué participación. ¿Y cómo se siente usted al escribir una novela? Mira, yo me siento muy contenta al escribir una novela, feliz. Pero cuando yo comparto esa creación con ustedes, soy doblemente feliz. ¿Cuál ha sido su novela así más fantasía? Yo creo que la raíz de novela. También Travesías Márica. A pesar de que creen que es para niños, en Travesías Márica vamos a viajes casados. Y viajes al futuro. Con mi sobrino que me dijo que le hiciera una novela, donde él fuera el artista. Esa es mi novela más divertida. Porque él va a visitar a su abuelito teniendo cinco años, cuando su abuelito tenía cinco años. Va a visitar a su hijo, que es candidato presidencial. Él con cinco años y el hijo ya con treinta. Esa novela es de mucha fantasía. Mira tú qué participación más activa. Vamos a ver. ¿Por qué el nombre de la novela No Hay Trato? Porque es una novela contra la corrupción. La respuesta a la corrupción es No Hay Trato. La corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Si ofreces un trato de corrupción y dices, por ahí tiene una corrupción. No hay trato, no hay trato. Si dices que sí, estás alabanza de la corrupción. ¿Con qué es una novela, primero ponen título o ponen título? Esto es independiente. No Hay Trato tuvo título al final. A mí me paró un policía de tránsito y me pidió coima. Entonces le dije, ¿qué hice? ¿Usted sabe? Digo, no. Dice, si me ayuda, la ayudo. Digo, no entiendo. Dice, si me da algo. Digo, dinero. Dice, plata. Yo le digo, no hay trato. Digo, ya tengo el título para mi novela. Digo, la licencia. Dice, vaya, señora. Y maneje con más cuidado. Dice, la loca esta me saca en la novela. Pero esa es la respuesta a la corrupción. La joven. ¿Cómo es su compromiso como escritora? Bueno, mi compromiso en primera instancia es con los lectores. Llevar una obra que cuando tú cierres el libro hayas aprendido algo y hayas reforzado tus valores, porque todos tenemos valores de tu niño. Mi compromiso con el lector y mi compromiso con el país, de procurar un mejor país. Y cuando procuras un mejor país, mejoras el libro. Yo creo que a mí me gusta escribir mucho. Es que depende. Las novelas políticas me gusta escribirlas. Pero yo cuando escribo para los niños, yo siento que estoy construyendo un mundo de lectores. Porque si ustedes desde niños comienzan a leer, cuando ustedes están en la universidad, en secundaria no les cuesta trabajo, nada, no les da pereza estudiar. Yo soy lector. Y lo dicen con orgullo. Entonces, busquen los mejores estudiantes de sus colegios. Son lectores. Busquen los profesionales que terminaron la carrera. Son lectores. Eso es. Ser mejor, si no, ser buen estudiante y profesional exitoso. Yo solo soy escritora. Yo estoy para leer, escribir y atender a mis lectores. Como hobby, escucho música. Pero no crean que escucho reggae, no voy a escuchar la cocobola de japonés. Yo escucho ópera y música clásica. 23 publicadas. Y una más que la publico que en febrero sale, que es la continuación de Roberto por el buen camino. ¿Alguna otra pregunta más? Jóvenes. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, entonces, yo les voy a dar un... Ah, sí. ¿Cómo siento usted al respetar la gente en la de sus libros? Bueno, no es... No, esa era mi expectativa. Uno hace un trabajo, los resultados dependen de Dios y de los lectores. Me siento feliz que haya llegado a tantas personas y que llegue a muchas más. ¿Antes de convertirse de lectura, ¿a ver que hay una novela? Bueno, yo escribía desde que tenía la edad de ustedes. Cuando me ponía en una composición, una redacción, como yo era lectora, yo tenía un giro literal. Entonces, eso pasa así. ¿A cuántos años usted tenía cuando publicó su primera novela? Bueno, publicar, publicar fue en el 2000. En el 2000. Pero desde la edad de 12 años, el profesor de español nos daba una sola palabra y tú tenías que hacer una redacción. A mí una vez me tocó basura. Yo hice tres páginas y yo puse que la basura era un término relativo, que lo que era basura para uno podía ser comida para otro. Y cuento la historia de un niño que come de la basura. Para la próxima, el profesor me la puso más dura. Me dijo, habla de tu enemigo. A los 14 años no tenía enemigo, nadie. Y mi título era mi enemigo, el cigarrillo. Yo cuento la historia de un padre de familia que va al médico y le dicen que por fumador tiene cáncer pulmonar. Entonces, conmigo no podía. Entonces, ¿qué es? Eso lo hace el lector. Yo a los profesores españoles les recomiendo que le dejen cuando, no para calificar, sino para despertar la imaginación. Le dieron a la persona, de esta palabra, escribe lo que tiene a tu mente. Entonces, van desarrollándose a tu mamá. Y a los que quieran inscribir, yo en mi página web tengo tutoriales. Y ustedes pueden ir por semana viendo esos tutoriales. Y recomiendo libros de creación literaria. Pero la primera obligación de ustedes es con la escuela. Eso es para cuando estén en tiempo libre. No es que van a salir a donde van, para ningún lado. ¿Cómo están? Así yo vi un chat. ¿Cómo están? ¿Dónde van? A ningún lado. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Qué calor, qué pereza? ¿Qué clase de diálogo constructivo es eso? A su momento, ¿cuál fue de la literaria que más le gustan? Bueno, nosotros nos ponían a escribir redacciones sobre temas libres. Pero lo que yo más leía era novela. ¿Qué novela le costó más en tu libro? ¿Qué novela le costó más en tu libro? La Raíz de Loguera. Para mí La Raíz de Loguera fue muy difícil. Tenía dos hilos narrativos. El contemporáneo, el que estaba pasando, y el otro, el del medievo. Buscar armonía entre esos dos hilos narrativos me costó mucho trabajo hasta que lo logré. Cuando tú eras pequeña, ¿creeías que iba a ser así una escritora tan famosa en Panamá? No famosa, pero sí quería ser escritora. Mira, hay que soñar, cumplir los sueños y seguir soñando. ¿Alguna novela se basa en la escritora? Sí, la primera. Y la segunda novela, porque es testimonial. Caminos y encuentros y era lo que nadie creía. Bueno, yo creo que, oye, han preguntado mucho y los niños de, son sexto grado, ¿no? Sí. Les han dado la paliza a los decretos. Miren, por eso es que yo voy a las escuelas primarias. Si agarramos, yo estoy desde tercer grado con la lectura. La lectura desde tercer grado, cuando llegan a secundaria, no les cuesta para nada para abajo leer. Entonces, ese es mi proyecto. Si el niño sabe leer, ya puede leer. Y miren, con Raulito, yo comencé a los siete años, yo le leía tres páritas y me leía dos. Cuando lo atrapaba la historia, me leía cuatro y yo una. Me decía, brinco. Pero leía y después fue lector. Entonces, si quieren ser buenos estudiantes, sean lectores. Y cuando yo regrese, después ustedes me van a decir, estoy escribiendo mi primer libro. Así es que, bueno, como último mensaje, lo que yo repito, miren, otra cosa. Algunos de ustedes manejan el programa Sky para videoconferencia. Se ponen de acuerdo con su profesor y hacemos una videoconferencia. Sale el profesor que está con el grupo, yo en la audio. Y después, cada uno haciendo una pregunta y yo contestaba. Yo lo grabo para mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube ya hay 600 videos. Entonces, yo siempre termino con este mensaje. Jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. Miren, en todas mis tabelas están mis correos. Ustedes me escriben. Ya hablamos con el profesor. Concordamos fechas. Yo les doy mi celular. Y hacemos una videoconferencia. ¿Ok? Dime. Pues, muchas gracias. Gracias.